Mañana a la una y media de la tarde en la Parroquia Santa Luisa de Marillac en Barranca se invita a toda la comunidad a despedir por última vez a don Mario Cerón, este hombre que ya decíamos en la nota desde el año 1998 ha venido llenando de folclor y música a la Plaza de Yoyío la Plaza del Folclor que además se transmitió por radio y que fue todo sin duda un éxito durante esos años y que se ha mantenido como tradición por casi 15 años en nuestra zona. Así que a la una y media de la tarde el responso en la Parroquia Santa Luisa de Marillac en Barranca si posteriormente el cortejo fúnebre se va a dirigir hasta el cementerio Parque del Sendero. Vamos a cambiar de tema en Cable Noticias, vamos a ir a un tema bastante serio que lo anunciábamos ya en titulares fíjese que una pareja de padres sanantoninos realizó una grave denuncia contra carabineros de Cartagena a quienes se acusan de haber disparado contra su hijo de 24 años. El incidente ya está siendo investigado por la Policía de Investigaciones y además se involucra la posible alteración de un parte policial mientras el herido fue operado en el Hospital Carlos Bambiuren de Valparaíso donde se le extrajo una bala desde el cráneo. El periodista Juan Olivares ha seguido la pista de este caso y nos presenta el siguiente informe que preparó más temprano. Efectivamente en las últimas horas tuvimos conocimiento de la grave denuncia que realizó una pareja de padres de Barrancas sobre la agresión que habría sufrido su hijo de 24 años a manos de, según su propio relato, carabineros de la segunda comisaría de Cartagena. Se trata del joven Douglas Arenas Santelices de 24 años que permanece internado grave en el Hospital Carlos Bambiuren de Valparaíso y a quien en las últimas horas, específicamente en la víspera, se le extrajo una bala desde la zona occipital. Este joven había ingresado con este disparo durante el fin de semana luego de un incidente que, según el relato policial que han confirmado los padres de este joven, se habría originado tras un asalto ocurrido la madrugada del día domingo. Y aquí es donde empiezan las versiones divergentes ya que según lo que los padres de este joven aseguran se le habría dicho por parte de carabineros es que este joven fue asaltado. Pues bien, el relato es otro. Él habría estado participando de los piques de estas carreras clandestinas que se realizan cada fin de semana en la zona de Malvilla y al contratar la presencia policial huyó de un control de carabineros. Esto habría originado una persecución que termina a la altura del sector del peaje de Algarrobo por la ruta Red Vial Litoral Central que conecta el cruce de Cartagena con el balneario de Algarrobo y en ese lugar un carabinero habría disparado contra este joven provocándole la lesión que ya detallaba. Vamos a revisar de inmediato el testimonio de Lorena Santelices la madre de este joven quien da cuenta de lo que ocurrió de lo que a ella se le informó en primera instancia sobre lo que habría ocurrido con su hijo. Ponga mucha atención a este testimonio. Del día sábado para la madrugada al día domingo me llama la polola de mi hijo diciendo que tuvo un accidente de bala en la cabeza y después me habla carabinero y me dice que no me preocupe que mi hijo está sin riesgo vital que está bien, está consciente que tiene una bala detrás de la oreja en el huesito duro que tenemos y que está en el hospital Claudio Vicuña. Yo le dije que venía enseguida para ver. Cuando llegamos con mi esposo él ya lo iba, la ambulancia se lo llevaba para el Van Buren porque acá no le podían sacar, extraer la bala. Pues bien, con el paso de las horas esto tuvo un vuelco ya que tan pronto recuperó la conciencia y a raíz de los relatos de diversos testigos el joven cambió la versión que había entregado originalmente y le relató a su madre que el disparo se lo realizó un funcionario de Carabineros de Cartagena. Esto es lo que relata Lorena Santelices sobre lo que en realidad de acuerdo a su testimonio habría ocurrido la madrugada del día domingo. Me dice que él viene arrancando de Carabineros porque lo vienen siguiendo de los piques y al doblar porque se encuentra con el peaje y al doblar él dobla, para y dice que Carabineros se le acerca y le dispara y él intenta echar a andar el auto y se da como unas vueltas en el auto y para y ahí Carabineros se le acerca y le dice casi se siente bien para irse solo a alguna aposta y él le dice que no, que lo lleven y Carabineros ahí le dice que tiene dos opciones o lo acusan por asesinato o intento de homicidio a Carabineros o que él se declare que lo asaltaron. Bueno, a raíz de todo este incidente hay una investigación que está llevando adelante la Fiscalía del Ministerio Público y en las últimas horas la Brigada de Investigación Criminal de San Antonio ha realizado varias diligencias una de ellas tomando testimonio al propio joven Douglas Arenas en el Hospital Carlos Bambiuren de Valparaíso que salió de su condición de extrema gravedad en las últimas horas y durante la tarde de este martes fue trasladado a la sala él le entregó su versión a la Policía Civil que ha realizado varias diligencias nosotros por ejemplo durante el día estuvimos a la hora que el vehículo que se habría utilizado para esta fuga llegó hasta este cuartel policial para ser periciado ya que aparentemente tendría algunos rasgos de los disparos que se habrían ejecutado durante el fin de semana el testimonio de los padres del joven y específicamente de la madre al que tuvimos acceso no es lo único también pudimos conversar con un atestigo que estuvo la madrugada del día domingo en el lugar de los hechos y que asegura que este joven fue perseguido por una patrulla policial esto es lo que nos relató un atestigo de este incidente llegaron los carabineros y salieron persiguiendo a todos los autos que estaban ahí con el Douglas salimos en el auto iba arriba del auto y el Douglas se puso en dirección hacia el carro para arrancar yo me bajé me puse a conversar con mi amiga y en eso dicen que llegan los carabineros y yo no me alcancé a subir al auto del Douglas me subí a otro auto y cuando miré hacia atrás vi que el Douglas iba arrancando de los carabineros con la patrulla atrás después me preocupé llamé al Douglas por teléfono y me dijo que me fuera al hospital porque se sentía mal que estaba mal nosotros durante toda la jornada tratamos de obtener una versión policial y solo a través del teléfono se nos informó por parte del mayor Juan Medina comisario de Cartagena que carabineros no se va a referir a este tema ya que se está realizando y voy a leer textual una investigación administrativa interna que está en pleno curso y que carabineros no va a hablar de este tema hasta que esa investigación termine pues bien son los relatos que teníamos y que obtuvimos durante la jornada con la grave denuncia que realiza una familia de San Antonio sobre las lesiones que tiene su hijo y que no se habían conocido hasta las últimas horas cuando se sabe que Douglas Arena Santelices de 24 años ingresó al hospital Carlos Van Buren de Valparaíso con una bala alojada en su cabeza este incidente tal como ya les relataba involucra a los carabineros de la segunda comisaría de Cartagena que pese a nuestros llamados no quisieron referirse a este tema el caso ya les decía está siendo investigado por el ministerio público y nosotros vamos a seguir muy pendientes de lo que ocurra en las próximas horas y el curso de la investigación que en definitiva va a permitir aclarar este hecho policial es lo que teníamos para contarles y seguimos con el compromiso firme de entregar todos los detalles de esta noticia tan pronto sea necesario y seguimos con el compromiso y seguimos con el compromiso